¡Fuego al Rey! ¡Fuego! 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 ¡Aleluya! ¡Te adoramos Jesús! Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodeado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras tengo aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Te alabo al sentirlo Y aun cuando no, en todo tiempo Te alabo y sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y cuando alabamos, caerá el infierno Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo, Dios vivo está Como me voy a callar Alaba a Dios mi corazón 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 Cristo, Cristo, Cristo te alabo ¡Gracias!